Ah, ¿ya tú sabes quién es? Fumando con Gucci, en la discoteca Casando par de gatas y esa mami tan coqueta Mami, tú eres pulma y yo vegeta Mami, tú estás rica, esa es la neta Esa es la neta, se sube el vestido y se lo aprieta Vino con su amiga en la camioneta Le gusta la dulce y la que apesta Vámonos pa'l pool party y yo seguir la fiesta Tra, 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 tra Qué rico ella mueve eso de atrás Se toca y se vacila sin piedad Cuando el ojo pega, qué riquita la malcria Tra, 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 tra Qué rico ella lo mueve eso de atrás Se toca y se vacila sin piedad Cuando el ojo pega, qué riquita la malcria Me gusta cómo baila, se llama Laila Me enamoré de su foto cuando se baña El corazón te daña, pero cuando baila Pero cuando baila Y lo rico que me lo mueve la Laila Sabrosa como baila Ella se viste huchi y yo le compro bra Tenis valenciaga, la cara anestesiada Andamos todos drogados, no sabemos qué pasaba Esa es la neta, se sube el vestido y se lo aprieta Vino con la amiga en la camioneta Le gusta la dulce y la que apesta Vámonos pa'l pulparito y yo seguir la fiesta Tra, 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 tra Qué rico ella mueve eso de atrás Se toca y se vacila sin piedad Cuando el ojo pega, qué riquita la malcria Míralo como dice Tra, 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 tra Qué rico lo mueve eso de atrás Se toca y vacila sin piedad Cuando el ojo pega, qué riquita la malcria Ya son las trece, terminó el baile Antes de prender el porro pasa el aire Se me junta lentamente el ángulo paralelo Me suelta y me atrapa No me queda más opciones que comerlo entonces Ay, qué bien se sentía en la discuera mía Qué rico te movía y te hacía mía Chaki, 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 cha, cha, cha Chaki, 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 deliciosa, ma Ay, qué bien se sentía en la discuera mía Qué rico te movía y te hacía mía Chaki, 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 cha, cha, cha Chaki, 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 deliciosa, ma